Vamos a comentar respecto al patín S6 de Flying Eagle, es un patín de talla ajustable, presionamos este botón blanco y se puede achicar o agrandar desde la talla 38 al 42, idealmente se puede ocupar en un pie 37. Tiene ruedas de 76 milímetros y 74 milímetros y con una bota que tiene un calcetín elasticado para que dé la comodidad dependiendo del tamaño del pie y es muy acolchado de la parte del tobillo.